Reggae music en la casa Comienza a toda la gente Una buena para ustedes, dice eso Tú eres mi reina que nadie destrona Y yo soy tu rey sin tener una corona Aquí no hay castillos de la Babilonia En cualquier momento Eso es palma, dice Tú eres mi reina que nadie destrona Dice lo que hay en tu corazón a toda hora Verdad de amor Vamos a saludar a la gente acá Tú eres mi reina que nadie destrona Y yo soy tu rey sin tener una corona Aquí no hay castillos de la Babilonia En cualquier momento Un panche de corona Tú eres mi reina que nadie destrona Dice lo que hay en tu corazón a toda hora Esto es para todas las princesas Manda arriba las princesas Dice así, dice Tú eres mi reina que nadie destrona Segura anda mal, mal Confía en mí En mis pasos ya tarda Ya sin esperar solo salí Tú eres mi reina que no lo voy a negar Y estás enfrentada como el amor en mi alma Si estás conmigo Mis pasos ya están conmigo ahí Dice Yo amaneceré y contemplaré Y se regue toda tu piel Recuerda mujer que este man a ti te ama Contemplaré, escribiré Y se regue, pa' que te acuerdes Cuando este mando es ti Amaneceré, contemplaré Y se regue toda tu piel Recuerda mujer que este man a ti te ama Contemplaré toda tu piel ¿A quién le gusta reguever sin abuja? Como las bellas de la mañana Que alumnas sobre todas Como la marte, como te amo Si en la buena y mala estás Como la luz de la luna Tú eres mi reina Que nadie destrona Y yo soy tu rey sin tener una corona A ti no hay castillo De la Babilonia En cualquier momento brujanse del corona Tú eres mi reina No lo dudes que al que al Porque si lo dudas de seguro Algo anda mal, mal Confía en mí Vero amar si están conmigo Uy, uy, uy Uy, 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 uy No ya se escuchó Uy, 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 uy Uy, uy, uy que estamos ahí con la misma con la misma vibración, porque somos lo mismo cierto mi gente, acá no hay raza acá no hay color ni nada, simplemente somos hijos de Dios, si ¿quién está de acuerdo con eso? ¿familia estamos de acuerdo con eso? una sola vibración mi gente, ¿qué es lo que hay? dale la que sigue chumbo si me gusta o no yo quiero escuchar una uña y si me gusta dice así una historia del gueto, dice Lion dice suena los disparos de una baby mientras que otro primer y el asesinó dice que nadie lo vio y otra vida dice el chacal es un reno y su arma es un arco le dice el gatillo negrí su apellido paga paga no creen el gobierno ni el poli y su mentalidad fatal solo le saca a fumar pa' irse a fumar y darle dolores de todas las palmas no quiere trabajar no la quiere aturar y solo le saca lágrimas quieren estar dice jugando al asesino quieren ser yamstar como pone al pachino pero no saben que marcan su destino un poquito más duro dice yo acaso no te duele la tristeza profunda que te pertiné tu madre y la madre de aquel ser el que tú asesinaste dice dice yo te digo reggae tú me dices danza digo reggae danza reggae yo te digo reggae tú me dices danza digo reggae reggae yo te digo reggae ahora viste hermosa reggae reggae yo te digo reggae tú me dices viste hermosa y reggae reggae no, pero no, no, no ¿están con hambre? ¿no? oye la danza de music dice yo suena lo disparo de un al revés mientras que otro hombre muere y haga asesino es que nadie lo vio y otra vida se llevó ey y el chaval es un menor y su alma es un ángel y se engañe yo el rey desopendido paga paga no creen el gobierno ni en poli ni en placa yo te digo reggae tú me dices danzada me reggae reggae para que lo goce hoy las mujeres dígame si están vivas si están vivas dígame los hombres los hombres los hombres los hombres los hombres di que son los que mandaron ¿cómo fue que? los hombres los hombres mira que como que que no vinieron ¡Diales! una boya a las mujeres que se encuentran hoy despiertas aquí en la plazoleta al patriarca pasó el chino para una pues si no se presenta súbele al volumen que esté rasta las mujeres lo saben lo van a secarón callaíto callaíto muchos gobiernos para arriba miran que hasta megan ya su grito ¡Ey! ¡Sácala! ¿cómo están vivientes con mis hermosas muchas gracias a los kilómetros con la gran sal muchas gracias las muchas gracias muchas gracias gracias las gracias